Gracias a las mujeres Un corrido Del maestro Lucio Cabañas Escuchen este corrido Que yo les voy a cantar Una historia conocida Yo les voy a relatar Su nombre Lucio Cabañas De la Sierra de Atoya En la República entera Cabañas es perseguido Dicen que es un guerrillero Tiene fama de bandido Si todo eso fuera cierto Debe tener sus motivos Para juzgar a Cabañas Hay que tener la razón Un hombre que tiene garra Debe tener convicción Al defender a su pueblo Con todo su corazón Guerrero tiene la fama De tener hombres valientes Ahí está Lucio Cabañas Pa' defender a su gente Al sucesor de Genaro Aquel guerrero valiente Mucho cuidado Mucho cuidado Cabañas No te vayan a matar Recuerda lo de Genaro Recuerda lo de Genaro Que eso te puede pasar Así matan a los hombres Que no se saben dejar Ya con esa me despido De todo el público entero Les he cantado el corrido De un hombre que es guerrillero Su nombre Lucio Cabañas Del estado de Guerrero De un hombre que es 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 Gracias.